Asesinar a la mamá siempre se sintió controlada. Que tapó las ventanas con bolsas de basura. Nunca estuvo enferma. Este año van a ver esta cara, pero es que por todos lados. Y bien merecido. Pero para nosotros los latinos que no nos enteramos de nada hasta último minuto, vengo a contarles la increíblemente triste y traumática historia de Gypsy Rose y la mamá Didi Blanchard. Lo primero que tienen que saber es que ella acaba de salir de prisión después de 8 años. Y no es para nada lo que se van a esperar. Al menos que hayan visto la película, que increíble película. Todo empezó cuando Didi, la mamá de Gypsy, mencionó que ella tenía apnea de sueño. Que es una condición en la que cuando duermes no puedes respirar entre segundos a horas. Y no se crean que era lo único, porque la mamá también mencionó que tenía asma, de vez en cuando le da convulsiones y hasta tenía problemas para oír y para ver. Por causa de estas enfermedades, ella necesitaba una máquina de oxígeno para poder dormir. Y además de eso estaba en un montón de medicamentos. Y si creían que eso era todo, pues la verdad no. Porque tuvo bastantes cirugías que sí para poder ver. Le removieron las glándulas, también los dientes, porque llegaba a un punto donde se les podrían y se lo tenían que quitar. Ya después de un tiempo, Gypsy aceptó raparse la cabeza por causa del cáncer. Y pues bueno, como pueden imaginarse, la verdad es que su infancia fue manejado por medicamentos y medicamentos. Didi y Gypsy decidieron mudarse cuando la familia empezó a cuestionarse de por qué ella estaba usando una silla de ruedas. Como se pueden imaginar, la mamá super de que ¿por qué me estás preguntando esto? Que falta de respeto, super fuera de orden. Así que se sintieron incómodas y simplemente decidieron vamos a mudarnos lejos de la familia. De aquí en adelante, las dos estaban solas. Y en 2005, ellas se realojaron de Louisiana a Missouri por causa del huracán Katrina. Ahora, esto es importante porque los papeles médicos de Gypsy desaparecieron en este huracán. O sea, ya no existían. Y de ahí en adelante, la mamá solo iba a los médicos, iba a los doctores y le decía pues no tengo los papeles, pero mírala. O sea, claramente necesita estos medicamentos. Y en 2008, las dos se mudaron a una casa nueva en Missouri que fue construida por Habitat for Humanity que es un grupo que prácticamente ayuda a la gente que necesita un refugio y lo hacen a través de voluntarios. A esta casa le encantaba a Gypsy porque tenía una rampa de silla de ruedas, la casa era rosada, tenían un montón de beneficios como para poder ir a Disney World y además ir a conciertos. Y la mamá también tenía estos beneficios. Y si se preguntan por qué la mamá también recibía estos beneficios, pues obvio, por cuidar a su hija. O sea, lo complicado que tuvo que hacer todo eso, la asistencia diaria, ella nunca pedía ayuda. Todo lo hacía absolutamente ella sola. En 2011, Gypsy intentó escaparse con un hombre que conoció en una convención de ciencia, pero la mamá convenció a este hombre de que Gypsy era menor de edad. O sea, no te la puedes llevar, eso es un crimen total. Pero después de regresar, Gypsy conoció a un hombre llamado Nicholas Godurgeon a través de un sitio de citas de cristianos. Ahora, Gypsy sí estuvo enferma toda su infancia, pero la sonrisa nadie se lo quitaba de la cara. O sea, se veía como la niña más feliz del mundo, súper amable. La mamá también. O sea, las dos eran así, nadie las separaba. Y la mamá súper amigable con todo el mundo. La verdad es que una persona súper carismática. Pero les vengo a voltear la historia completa. Junio 2015, Gypsy convenció a su novio, a Nicolás, el que conoció en el sitio de citas cristianas, a asesinar a la mamá Didi. Y así mismo fue como pasó cuando Nicolás empezó a apuñalar a Didi en su propia casa mientras Gypsy estaba en la otra habitación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y por qué decidió Gypsy de la absolutamente nada? Matar a la madre que ha estado ahí para ella todos los días cuidándola como no tienen idea. Pues primero que todo, Gypsy siempre se sintió controlado. Y eso no es lo suficiente para poder decir ok, voy a asesinar a mi madre. Cualquier niño se siente súper controlado por sus padres. Pues verán, existe una enfermedad que se llama Síndrome de Munchausen, que es un trastorno psiquiátrico en el que hace que un cuidador exagere o incluso invente enfermedades médicas para ganar simpatía y pues atención de la gente. Y pues Didi fue diagnosticada con esta enfermedad. O sea, Gypsy nunca estuvo enferma. No sé si están entendiendo la severidad, pero nunca estuvo enferma 20 y pico años y nunca tuvo nada de esto. Y no solamente fue manipulada para pensar que lo tenía, fue intoxicada, fue enfermada a propósito por su propia madre para que ella pensara que sí lo tenía. Y no solo las enfermedades, o sea, todos los medicamentos, toda la cirugía, la quimioterapia, pasó por todo eso y nunca lo tuvo. Y no es como que Gypsy sabía. O sea, todo este tiempo no era que ella estaba fingiendo, es que ella también pensaba que ella lo tenía. Y ella es una niña, no era como que ella podía pensar ah, mi mamá lo está haciendo a propósito y además de eso, sí la estaba enfermando a propósito. O sea, que en verdad sí le estaba causando efecto. Algo que claramente no tiene sentido es cómo pasaron por tanta gente y nadie dijo nada. Pues claramente hubieron sospechas, los familiares preguntaron por qué ella estaba en una silla de ruedas, algo no les cuadraba, los enfermeros, los doctores también se preguntaban ciertas cosas. Pero ellos tenían la historia de que el historial médico se perdió en el huracán, no puedo hacer nada, pero mírala, está en una silla de ruedas con un tubo en el estómago, no tiene cabello y está tomando un montón de medicamentos. O sea, se siente totalmente fuera de lugar simplemente decir oye, tú estás enfermando a tu hijo a propósito por atención. O sea, se siente ilegal. Ilegal. No me imagino yo ir a donde alguien y decirle algo así. Y pues sí tengo que decir de que Gypsy mencionó en una entrevista de que, hey, si en algún momento ven algo, algo está mal, algo no cuadra, hablen. Y obviamente uno se imagina esto para muchas situaciones, pero nunca te imaginarías que esto podría ser algo que podría pasar. Pero es una enfermedad y es algo que sí pasa, así que si en algún momento ven algo, sospechan de algo, hablen. Gypsy fue condenada a 10 años en prisión por asesinato, pues por su participación en este asesinato y salió 8 años y medio después, que fue en diciembre de 2023 y Nicolás, el novio que fue el que asesinó, fue condenado a cadena perpetua. Gypsy sí comparto un poco de lo que pasaba dentro de casa y en serio que era absolutamente horrible. O sea, fuera de casa, las dos sonreían, se veía súper feliz, carismática y todo, pero dentro de casa era abuso físico, mental, médico, de todo. Honestamente, horrible. Gypsy pensó a captar ciertas cositas que le hizo dudar sobre qué era lo que estaba pasando. Por ejemplo, Didi decía que ella era alérgica al azúcar, pero Gypsy de vez en cuando se escapaba a comerse sus dulcecitos así escondidas y no le pasaba absolutamente nada. Hoy ella tenía reacciones porque estaba siendo intoxicada, pero en momentos que ella lo hacía escondida no le pasaba nada. También Didi mentía bastante sobre la edad que tenía Gypsy y no era como que Gypsy podía entender qué edad tenía ella porque la mamá le juzgaba bastante, o sea, tienes que entender que esto era una manipulación total. De vez en cuando agarraba el dulce de cumpleaños y le cambiaba las velitas, de vez en cuando tenía 13 años, otra vez era menor de edad, siempre lo usaba para su beneficio. Por ejemplo, cuando en la convención de ciencias conoció a este chico le convenció de que era menor de edad para que no se fuera, pero claramente no era menor de edad. También hay que entender de que ella no iba a la escuela, ella era enseñada en casa, o sea, que no había una manera de compararse con los otros niños para entender en qué año estaba. Se enteró después de prisión de que es totalmente ilegal de no educar a tu hijo y no solamente eso, pero de que alguien constantemente tiene que estar yendo a tu casa para revisar que estás aprendiendo el material que tienes que estar aprendiendo y nunca pasó con ella porque claramente todo era totalmente ilegal. Gypsy ya con todo esto empezó a entender qué era lo que estaba pasando e intentó escaparse, pero la mamá la detuvo y la amarró a la cama con una cadena de perros y unas esposas. No solamente eso, pero también la castigaba bastante con comida, de vez en cuando la comía, de vez en cuando no y también la amenazaba porque ella dormía con un cuchillo al lado y le decía escápate y mira lo que te va a pasar. Imagínate el miedo que estaba pasando Gypsy por todo esto sabiendo qué es lo que está pasando y no poder hacer nada porque primero que todo estás intoxicada con un montón de medicamentos que no necesita tu cuerpo y además de eso no puedes hacer nada, o sea, no le puedes decir a nadie. Después de que tuvieron la visita de Habitat for Humanity para saber si estaba moreteada o algo, la mamá se asustó tanto de tener visitas que tapó las ventanas con bolsas de basura y hasta quitó el timbre para que no tuviera visitante. Imagínate el miedo de estar amarrado en la cama y no poder decir absolutamente nada y no puedes ni siquiera ver la ventana, todo está cubierto, estás atrapada en una casa sin poder correr, amenazada por tu propia madre e intoxicada también. Otra historia que Gypsy comparte es cómo la madre la maldijo agarrando un jarrón, una foto de ella y el chico que estaba saliendo en el momento, una lengua de vaca y sangre de su propia menstruación y la enterró en el jardín diciéndole nunca vas a ser feliz y nunca te vas a enamorar y es algo que ella en verdad se creía porque pues de vez en cuando salía con chicos y se iban y ella no entendía por qué y dijo pues claramente me maldijo de verdad. Y para terminar esto en un tono un poquito más feliz Gypsy ya salió de prisión, sacó su documental y su libro virtual y no solo eso pero mientras estuvo en prisión hubieron bastantes hombres que le estuvieron escribiendo y de hecho ya se casó, encontró a su marido, tiene 32 años que es algo que va a ser muy difícil para nosotros entender que nos gusta ver los casos y estar anuente qué fue lo que pasó. Ya no es esa niña, ha cambiado bastante, la prisión le ha ayudado bastante a mejorar, necesita su libertad, no la estén abrumando, la verdad es que ha recibido bastante apoyo hermoso por el internet, todo el mundo ha estado encima de ella pero la verdad es que ella solo necesita su libertad, necesita su espacio, ella quiere ser una chica normal y recuperar todo lo que ha perdido durante su vida, así que pues eso es todo lo que tengo para contarles, los veo en el siguiente, hasta luego.